Juan, ¿tú crees que si tú te saltas de acá hasta allá te quemas rojo la pierna? Te quiero, no sé Mira, mira la distancia, casi me dobla Dale ¿Me vas a andar, Juan? ¿Cómo? ¿Me vas a andar con los pies flectados o qué? Sí, dale ¿Pero yo creo que así que pasa? Te quebro ahí entero ¿En serio? Sí Ah, qué divertido, me gustó el juego No hay dolor No hay dolor No hay dolor, güey, no Vamos 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 No hay que está muy alto, güey Toma, graba Yo lo voy a empujar Yo lo voy a ir a empujar Graba, po, graba si estoy grabando Está muy alto, Nacho, ¿no? ¿Está muy alto? No, no, no está alto ¿Qué alto te estoy? Tienes que saltar bien, eso sí Si te dobla a ti, güey, y uno puede saltar, no te va Concierto, dale Concierto, dale Salta, pero salta No, 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 no No, no ¿Estás mirando? Alo Ah, si mismo Algo Hey, ¿quérago? P landing Dime que va para youtube esta wea, no sé si no en los jugadores participen. Dime que va a morir el huevo, déjalo morir, rápido, que lo haces sufrir. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora, 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 en la cara. Señor huevo. ¿Sabes que es una menstruación de gallina, cierto? Si, una menstruación de gallina. Te echaste una menstruación de gallina en la cara. ¿Te arde? Un poquito. Dale, guau. Sube, dale, wea. Sube, wea. Sube, wea. Sube, wea. Sube, wea.